¿Qué es el examen de química de la PAU? Considerando cuatro moléculas, el disulfuro de carbono, el clorometano, el sereniuro de hidrógeno y el tricloruro de nitrógeno, respondamos a tres cuestiones. A. Representa la estructura de Lewis. B. Predecir su geometría molecular. Y C. Explicar si tiene o no momento dipolar. Así que vamos ya con la cuestión A. Recordad que el enunciado pone que hay que responder razonadamente y aunque no lo pusieras, conveniente hacerlo. Así que antes de pasar a dibujar las estructuras hay que hacer una breve explicación de lo que vais a hacer para que el corrector vea que sabéis lo que estás haciendo. Por ejemplo, se podría poner esto, aunque otras argumentaciones son igual de válidas. Para representar la estructura de Lewis de una determinada molécula necesitamos saber los electrones de valencia de la molécula, es decir, la suma de todos los electrones de valencia de cada uno de los átomos que integran la molécula, V. Eso quiere decir que a la hora de hacer los cálculos lo representaré como V. Y los electrones necesarios, es decir, la suma de los electrones de los que necesita rodearse cada átomo, N. A partir de estos números podemos calcular el número de electrones que se compartirán en la molécula, C, que será igual a N-V, y el número de electrones que no estarán formando ningún enlace, es decir, electrones solitarios, que serán S igual a V-C. Con el objetivo de comprobar que la estructura de Lewis que hayamos dibujado se corresponde con la realidad, se calcula la carga formal de cada átomo, prescindiendo de calcular varias veces la de los átomos que son exactamente iguales. Si este es igual a cero en todos los átomos, la estructura estará bien dibujada. La carga formal es igual a los números de electrones de valencia menos, abrimos paréntesis, los electrones solitarios más un medio de los electrones enlazantes. Para el sulfuro de carbono, los electrones de valencia serían 4 del carbono más 6 por cada átomo de sulfuro, 6 por 2. En total son 16 electrones. Puesto que ambos elementos, carbono y azufre, necesitan rodearse de 8 electrones, porque cumplen la regla del octeto, el total de electrones necesarios sería 24. La diferencia entre ambos serán los electrones que compartirán, es decir, 8 electrones. Y por último, v-c nos dará el número de electrones solitarios, es decir, 8. Con todo esto ya dibujamos la estructura de Lewis situando en el centro del carbono, porque solo aparece un átomo en lugar de los dos del azufre, y dibujando cada electrón con un punto. Como veis, hay 8 electrones compartidos, que son estos de aquí, y 8 solitarios, que son estos de aquí. También se puede representar cada par de electrones con una raya. Y por último, calculamos la carga formal de los distintos átomos para ver que está bien dibujada. Para el carbono serían 4 electrones de valencia menos 0 solitarios más 1 medio de los 8 que están compartidos, que da 0. Para el azufre, 6 de valencia menos 4 solitarios más 1 medio de 4 compartidos, que también da 0. Por lo tanto, está bien dibujada la molécula. Para el clorometano, lo mismo. Los electrones de valencia serían 4 del carbono más 3 por 1, porque cada hidrógeno solo tiene 1, más los 7 del cloro, que da un total de 14 electrones de valencia. Los necesarios son 8 para el cloro y para el carbono, que cumple la regla del octeto, y 2 para cada átomo de hidrógeno. Como hay 3, 3 por 2, y tenemos un total de 22 electrones necesarios. Compartidos serían los necesarios menos los de valencia, un total de 8 electrones. Y solitarios, los de valencia, menos los compartidos, que son 6 electrones. Con todo esto dibujamos la estructura, recordando que el hidrógeno solo se va a rodear de 2, por lo tanto, los electrones solitarios irán todos a parar al cloro. Y ya, una vez dibujada, calculamos la carga formal para ver que está bien dibujada. En el caso del carbono, tenemos 4 electrones de valencia menos 0 solitarios más 1 medio de los 8 compartidos, en total 0. Para el hidrógeno tenemos 1 de valencia menos 0 solitarios más 1 medio de los 2 compartidos, que da 0 también. Y para el cloro tenemos 7 de valencia menos 6 solitarios más 1 medio de los 2 compartidos, un total de 0. Recordad que, aunque no lo digo, hay que poner el paréntesis. Si no ponéis el paréntesis, este más debería ser un menos. Como todos son 0, la molécula está bien dibujada. Para el selenio de hidrógeno, los electrones de valencia son 2 por 1, para el hidrógeno, porque hay 2 átomos de hidrógeno, más 6 del selenio, un total de 8 electrones de valencia. Los necesarios serían 8 para el selenio, que cumple la carga del octeto, y 2 para cada átomo de hidrógeno, un total de 12 electrones necesarios. La diferencia entre ambos nos dará los electrones compartidos, que serán 4, y la diferencia entre los de valencia y los compartidos nos dará los electrones solitarios, un total de 4 también. Dibujamos la estructura, recordando que el selenio es el único que cumple la regla del octeto, por lo que los electrones solitarios no pueden estar en los hidrógenos. Van todos con el selenio, y calculamos la carga formal. Carga formal del hidrógeno, un electrón de valencia, menos 0 solitarios, más 1 medio de los 2 compartidos, que es igual a 0. Y en la carga formal del selenio tenemos 6 de valencia, menos 4 solitarios, más 1 medio de los 4 compartidos, que da también 0, por lo que está bien dibujada. Y por último, para el tricloruro de nitrógeno, los electrones de valencia serían 5 del nitrógeno, más 7 por cada átomo de cloro, un total de 26 electrones. Necesarios, como todos los átomos que cumplen la regla del octeto, serán 4 por 3, un total de 32 electrones. Compartidos, la diferencia entre ambos, que da 6 electrones. Y solitarios, la diferencia entre los de valencia y los compartidos, que da 20 electrones. Dibujamos la molécula, vigilando que se cumpla la regla del octeto, efectivamente se cumple, todos los átomos están rodeados de 8 electrones. Y para ver que está bien dibujada, calculamos la carga formal, que para el nitrógeno serían los 5 de valencia, menos 2 solitarios, que son estos de aquí, más 1 medio de los 6 compartidos, que da 0. Y para el cloro, 7 de valencia, menos 6 solitarios, más 1 medio de los 2 compartidos, que también da 0, por lo que está bien dibujada. Además, recordad que para saber los electrones de valencia hay que escribir la configuración electrónica de cada átomo, y ver cuántos electrones hay en su última capa. La cuestión B nos pide que predicamos la geometría molecular. Como antes, escribimos una breve explicación de lo que vamos a hacer. A partir de la estructura de Lewis, podemos predecir la geometría de una molécula utilizando la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. La TRP-CV afirma que los pares electrónicos se dispondrán de forma que las energías de repulsión entre ellos sean mínimas. Es necesario diferenciar entre la disposición espacial, que se refiere a todos los pares de electrones, y la geometría, que solo se refiere a las posiciones relativas de los átomos. Para determinar ambas mediante la TRP-CV, es preciso saber cuántos pares enlazantes y cuántos no enlazantes tiene el átomo central, y para la aplicación de esta teoría, los enlaces dobles y triples cuentan como un solo par. Y dicho esto, pasamos ya a predecirla. En el sulfuro de carbono, si miramos el átomo central, que es el que hay que mirar, siempre hay que mirar el central, vemos que tiene uno, dos, tres y cuatro pares enlazantes, ¿no? Pues no, tiene dos. Recordad que enlaces dobles y triples cuentan como un solo par. Además, no tiene ningún par enlazante, por lo que, si miráis el vídeo en el que explico la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que dejaré en la descripción y podéis ir haciendo clic en las tarjetas arriba a la derecha, si miráis el vídeo, veréis que esta configuración, dos pares enlazantes y cero no enlazantes, se corresponde con una disposición espacial lineal y una geometría también lineal. El átomo central del clorometano tiene cuatro pares enlazantes, como veis, uno, dos, tres y cuatro, y cero no enlazantes, por lo que tanto su disposición espacial como su geometría serán tetraédricas. El átomo central del serenero de hidrógeno tiene dos pares enlazantes y dos no enlazantes, por lo que, igual que el anterior, su disposición espacial será tetraédrica, pero la geometría será angular. Y, por último, el átomo central del tricloruro de nitrógeno tiene tres pares enlazantes y uno no enlazante, que es este de aquí, por lo que, al igual que los dos anteriores, la disposición espacial será tetraédrica, pero la geometría será piramidal trigonal. Y, por último, en el apartado C, nos pide que determinemos si la molécula tiene momento dipolar o no. Igual que antes, escribimos una explicación de lo que vamos a hacer. Cuando se enlazan átomos con distinta electronegatividad, uno de los átomos atrae con más fuerza a los electrones, de modo que se forma un enlace polar. Este es un enlace en el que los electrones no están situados de forma simétrica entre los dos átomos. Como consecuencia, aparecen cargas parciales en los átomos. Uno tendrá carga parcial negativa, delta menos, y el otro tendrá carga parcial positiva, delta más. La polaridad de un enlace se expresa mediante el vector momento dipolar. El momento dipolar de la molécula será la suma vectorial de los momentos de sus enlaces. Estos, al sumarse, pueden anularse y dar lugar a una molécula sin momento dipolar, o no anularse y dar lugar a una que sí tiene momento dipolar. Para el caso del CS2, ambos elementos tienen la misma electronegatividad, por lo que, en principio, no aparecerían enlaces polares y la molécula no tendría momento dipolar, es decir, sería una molécula apolar. Pero, además, se da el hecho de que la molécula es simétrica, por lo que, si hubieran enlaces polares, los momentos se anularían entre sí y la molécula tampoco sería polar. Para el caso del clorometano, estas son las electronegatividades. Puesto que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, habrá momentos desde los hidrógenos hasta el carbono. Y como el cloro es más electronegativo que el carbono, habrá también un vector desde el carbono hasta el cloro. Al hacer la suma vectorial de estos momentos, nos da un vector resultante, por lo que la molécula tiene momento dipolar y es una molécula polar. Para el selenio y el hidrógeno, el selenio es el más electronegativo, por lo que habrá vectores desde los hidrógenos hasta el selenio. Pero, además, y esto es importante que lo sepáis, los pares libres también atraen a los electrones, por lo que habrá que dibujar otros dos vectores entre el selenio y los pares libres. Igual que antes, la suma vectorial dará como resultado un nuevo vector, por lo que la molécula será polar. Y por último, para el tricloruro de nitrógeno, las electronegatividades son iguales, así que no habrá momentos entre el cloro y el nitrógeno, pero sí habrá uno entre el nitrógeno y el par libre, por lo que al sumarlos, el resultado será ese mismo vector y la molécula será polar. Y ya está, esto es todo, si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis consultarme en Twitter, enviar un correo electrónico o dejar un comentario debajo de este vídeo y si os ha gustado, simplemente os ha parecido útil, darle a like y suscribiros para recibir las actualizaciones sobre nuevos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias!